¡Hey! ¿Qué tal amigos de Inciso 1? El día de hoy te contamos en qué está inspirada la colección de alta costura Primavera-Verano 2023 de Schiaparelli Out. Según las notas del desfile, la colección se inspiró en el infierno de Dante y los nueve círculos del infierno, una metáfora de la duda y el tormento creativo que experimentan todos los artistas, inspirándose literalmente en las tres bestias que aparecen en el poema del siglo XIV, Roseberry reinmigró el leopardo, el león y la loda en la colección, representando la lujuria, el orgullo y la avaricia respectivamente. Naomi Campbell lució un abrigo negro de piel sintética con una cabeza del lobo emergiendo del hombro izquierdo, mientras que la modelo canadiense Shalom Harlow llevaba un vestido tubo de leopardo sin tirantes con una rugiente cabeza de pelino asomándose por el pecho. Y Katie Jenner lució un vestido sin tirantes de terciopelo negro adornado con la cabeza tamaño real de un león. Las piezas fueron construidas totalmente a mano con resina de espuma y otros materiales artificiales. A pesar de que el diseñador especificó que se trataba de taxidermia, de imitación, el paralelismo visual con la cabeza de trofeos hace que algunos usuarios de las redes sociales encuentren la colección difícil de apreciar, pues consideran que el usar animales en dicha colección promueve la caza. Pero para Roseberry, si el atuendo causa terror, está cumpliendo su función. Infierno Purgatorio Paradiso Uno no puede existir sin el otro, concluyó en las notas del desfile. Es un recordatorio de que no existe el cielo sin el infierno, no existe la alegría sin la tristeza, no existe el éxtasis de la creación sin la tortura de la duda. Pero ustedes, ¿qué opinan sobre esta colección de alta costura? ¿Llegarían a usar un atuendo de estos? ¿O consideran que los mismos promueven la caza al llevar consigo la cabeza en tamaño real de estos felinos? Déjanos en comentarios tu opinión. Mi nombre es Yuri Treviño y esto es Inciso 1.